El Club Baloncesto Marbella ha decidido contar con un equipo femenino en la próxima temporada de la Liga Senior Provincial. Según el asesor del presidente de la entidad, las jugadoras junior del Marbella Basket van a ser la base de un proyecto que estará abierto a todas las mujeres con alguna vinculación a este deporte y estén interesadas en seguir compitiendo. La idea es que la mayoría de las jugadoras sean de Marbella, que vamos a contar con todas las juniors que puedan y quieran jugar en el equipo y seguir creciendo el baloncesto en Marbella. Insisto, siempre de la mano de la cantera del Marbella Basket. Los tres últimos miércoles de agosto, a las 9 de la noche en el pabellón municipal Carlos Cabezas, las aspirantes a formar parte del equipo tienen una cita con la que será su entrenadora Tania García, con experiencia tanto en el Club Azulón como en el Estepona. Es una entrenadora que siempre ha tenido vinculación a Marbella, es una entrenadora de calidad que además conoce perfectamente muchas de las jugadoras que van a formar parte del plantel. Y ahora lo que hay es sobre la base que ya tenemos de jugadoras juniors, pues hacer unas jornadas de puertas abiertas para aquellas jugadoras que hayan jugado en el C de Marbella o que hayan tenido vinculación con el baloncesto. El equipo puede contar con 16 jugadoras. Aún se desconoce la fecha concreta para el inicio de la competición.